José Carlos Guerra y Lera José Carlos Guerra y Lera tratando de hablar algo en relación con la política local y estadual Sí, dije estadual, del Estado Pero más que eso, en relación a los sueños guajiros Y no tan guajiros, de muchos personajes que lo son y que no lo son Es muy interesante el momento que se vive en el Estado En donde se ha trabajado mucho algunas ideas en relación con quién puede ser el próximo gobernador Quién puede ser el próximo presidente municipal En la aventura de las ideas, en eso, aventura de las ideas Pudiera pensar cuestiones muy peculiares La primera de ellas se supone, se dice, que el León, la licenciada Botello Podría ser candidata al gobierno del Estado No quiero aventurar ninguna idea ahí, ni mucho menos Pero es muy peculiar observar que Celaya está teniendo En muchos sentidos una gran aportación económica Y que eso pudiera significar que el propio gobierno del Estado No está cobijando al municipio de León Porque quizá lo vea perdido Repito, es una aventura de idea decir esto Sin embargo, en esta ciudad Ya brotan, como si fueran hongos Y no son hongos, ni quiero injuriar a los hongos Ni a los que no son hongos Muchas personas que quisieran En un momento determinado Contender, o ser vistas O ser analizadas Mi idea central no es exactamente referir un nombre Sino referir hechos que pudieran ser motivantes ¿Cuál es el escenario político en el aspecto jurídico? ¿Cuál es el escenario que se tiene en el aspecto electoral? Lo primero, una nueva ley Unas nuevas leyes que tienen que ver con el aspecto electoral Un cofipe diversificado Y otras leyes que han salido Que ahora van a regular En una forma híbrida No necesariamente centralista El sistema político electoral Pero, aparte de ello Lo más importante Los famosos partidos En un sistema de que tenemos una gran partidocracia Feroz Muy peculiar Es muy interesante observar Que uno de los principales opositores El partido de la revolución democrática Se escinde Se rompe Se debilita Se parte Se diversifica Con otro partido Que es el que liderea el señor López Es interesante esto Porque entonces va a haber menos Resistencia en contra del PRI Y en el mismo sentido El partido de acción nacional Que de alguna manera Ha sido magnificado En muchas situaciones También parece ser Que se puede perder Por lo que se dice Dije Se dice De que existe un partido De Felipe Calderón Si existe ese partido Que lo ha negado a él No dejará de existir Una posibilidad De que hay una ruptura Todavía mayor Entonces El partido revolucionario institucional ¿Contra quiénes va a contender? Contra puros pequeños Contra puros pequeños Ya va a empezar a contratar Algunos Perdón que lo diga En esa connotación Contratar algunos Para tener No el carro completo Pero probablemente Si bastantes carros Completos Este es un problema Interesante Porque entonces Ni el partido de acción nacional Ni el partido de la revolución democrática Juntos o medio juntos Como a veces les gusta Trabajar O unirse O bailar Pudieran hacerle un frente Al partido Revolucionario institucional Eso pudiera significar Entonces Que las bases Que las ideas Van a poder Preponderar en esa línea Y por eso quizá Nos están asomando Muchos candidatos Aquí ya se habla De algunas personas Y lógicamente Todos quisieran serlo Hasta notarios Relevantes Ex diputados Digo diputados federales Que ahorita lo son Hasta hijos De algunas personas Que son muy famosas O que fueron famosas Hay de todo Lo cierto está En que la ciudadanía No interviene en esto ¿Por qué? Porque únicamente Le va a tocar Votar Como siempre Votar solamente Es la única forma De poder ser oído Pero la ciudadanía Lo se ha reflejado En las últimas elecciones También tiene un voto Discreto Que significa Falca la expresión Discreto Su abstención Va a seguir galopando Va a seguir caminando Mucho La decepción El hecho De no votar El hecho De no seguir No digamos el juego Porque mucha gente Lo dice Pero ¿Por quién Vamos a votar Si no lo conocemos? Bueno No se conocen Hoy Al fin de mes de julio Pero la propaganda Va a ser lo mágico Van a empezar A salir las caritas Sonrientes Los dientes Bien lavados Las sonrisas Vuelvo a decirlo Muy peculiares El nombrecito En diminutivo Para establecer Quienes parecen ser Los mejores De pasarelas Que no deberían ser pasarelas Sino otras cosas Los debates Esos quedarán después La inteligencia Ojalá no se olvide Lo cierto es que estamos Después del mundial de fútbol En otro juego También de patadas La inteligencia La inteligencia La inteligencia La inteligencia La inteligencia La inteligencia